...el servidor, Honda Playa. Sí. Esta es una plaza argentina. Ah, por la bandera. Y bueno, tiene el solcito, los colores que me llevaron a la costa atlántica. Muy bien. Vamos a ver, en casa también, cómo hiciste el paso a paso. Vamos. Mirá. Acá estamos trabajando en esta hermosa y vieja puerta que encontramos en el Ejército de Salvación. Pero mi idea es transformarla en un recibidor para una casa en la playa. Acá tenemos la madera que cortamos recién para hacer un estante. Ahora vamos a hacer un rebaje para que esta madera encastre justo, quede bien justita, firme. Después le vamos a poner un reloj acá. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el agujero para que después podamos poner el motorcito del reloj, que va a ir por detrás. Así no se ve. Vamos a pintar toda esta parte blanca y la parte del rebaje, de la moldura, todo celeste. La vamos a lijar un poco para que se vea la venta de la madera. Luego vamos a poner esta red acá abajo en una forma de bolsa para guardar los bronceadores, los protectores, esas cosas. Y acá le vamos a hacer un agujero. Le vamos a poner esto que simula un ojo de buey, que da una onda náutica también, playera. Y por detrás va a ir el espejo. Unos ganchos para colgar gorros. Y acá vamos a marcar las horas con las fichas del dominó, que es un juego que nunca puede faltar en la playa. Bueno, terminamos la transformación y ahora lo que queda es decorarla. ¿Recuerdan la puerta rosa que encontramos toda descascarada? Bueno, así quedó. Le pusimos el ojo de buey, el reloj con el dominó, los ganchos para los gorros, decoración, la red para las cremas. Y de esta manera cerramos el proyecto hasta la próxima. ¡Muy bien! ¡Qué buenísima! Octavio, que tiene un montón de detalles. Por ejemplo, ¿querés jugar a las cartas? ¿Querés jugar a las cartas? Acá, en el agujero de la cerradura. Tú jugás a las cartas. Las cartas, el naip español que no puede faltar. El detalle del dominó que es muy playero, no me digas. Mirá, qué buena idea trajo Octavio. Un aplauso. Un aplauso. Por favor. Aplaudan, viejo, aplaudan.